Gracias por unirte, Dios te bendiga Un día orando le dije a mi Señor Tú el alfarero y yo el barro soy Modela mi vida, a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero una alabanza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Quiero una alabanza en la tempestad Dios te bendiga, gracias Gracias